Hola, lenguajeros. Tengo que seguir con este proceso de grabar videos porque quiero mejorar mi español y quiero aprender más. En este video voy a hablar de las bodas de mi hermana y mi hermano. Y también voy a decir algunas cosas sobre mi propia situación y voy a explicar porque todavía no estoy casado. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque anoche en mi clase de español alguien hizo una presentación sobre la situación en España donde la tasa del matrimonio ha disminuido mucho en años recientes. Entonces, durante esta discusión comencé...yo comencé a pensar en mi propia vida y las bodas a las que he ido. Y decidí grabar este video para hablar de esas bodas. Primero, OK, la bodas de mi hermana. Mi hermana se casó en 2002 con un hombre australiano y ellos se casaron en una universidad que se llama Brisbane y la ceremonia tuvo lugar en una iglesia católica y tal vez había cien personas en la iglesia durante la ceremonia. Era un evento pequeño, sencillo, pero hermoso, pero hermoso. Y para la boda, para la ceremonia, mi hermana vistió un vestido de color gris, no de color blanco. Y eso fue algo diferente y creo que eso es una indicación del tipo de persona que ella es. Ella es...no es algo...no es alguien muy tradicional en ese sentido. OK, la boda de mi hermano. Él se casó en 2006, el diciembre de 2006 con una mujer de Japón y ellos se casaron en el sud de Japón. Obviamente fui a la boda. Y el evento comenzó con una ceremonia tradicional de Japón, una ceremonia japonesa. Y durante o para esa ceremonia, mi hermano y su esposa vistieron ropa tradicional. Y después cambiaron y se pusieron ropa, ropa ropa occidental para la fiesta. Y la fiesta era muy grande y muy divertida, con mucha energía. Eso es como lo hacen las cosas en Japón, con mucha energía. Y tal vez en la fiesta había 150 personas. Había mucha música y energía. Disfruté esa ocasión. Disfruté mucho esta fiesta y esa ocasión. OK, mi propia situación...no estoy casado. Estoy en una relación con un hombre de Cuba y vivimos juntos y llevamos juntos en una relación tal vez dos años y medio. Él no quiere casarse conmigo ni con nadie y eso es un punto de desacuerdo entre nosotros y todavía no hemos resuelto la situación. Y no sé qué voy a hacer en el futuro porque en mi caso quiero casarme. Eso es algo que es importante. Pero si la persona con la que estoy oye no quiere casarse conmigo no sé, no sé qué voy a hacer. Y antes de esta relación hace muchos años tuve una relación con un hombre de Estados Unidos y esa relación duró cinco años y de hecho yo rompí la relación. Terminé la relación porque él no tenía interés en casarse conmigo ni con nadie. Entonces, esto es mi patrón. De entrar en relaciones con personas que no quieren casarse conmigo o con nadie. Entonces, me interesa saber sus opiniones y sus experiencias en este sentido. Y me gustaría oír lo que ha pasado en sus vidas y cuáles son sus opiniones y sus creencias en cuanto al matrimonio y las bodas y cosas así. Ok, gracias.